Tiene la palabra asambleísta Juan Carlos Cacinelli. Muchas gracias, señora Presidenta. Por secretaría, he hecho el ingreso oficial de lo que es el informe y el proyecto para votación de ese informe de segundo debate de las reformas en función de lo que se ha acogido. Si me permite, voy a hacer uso de la palabra para exponer rápidamente las cosas más relevantes, independientemente que ya entiendo ha circularizado ese informe. Proceda, tiene la palabra. Muchas gracias. Tengo un minuto, señora Presidenta. Tienen que poner una transparencia. Gracias. 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 Tenemos un pequeño problema técnico que en breves minutos se solucionará. Gracias. 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 Listo, señora Presidente. Adelante, por favor. Muchas gracias. Hemos trabajado, y felicito públicamente al equipo asesor de la mesa que me honro en presidir, porque hemos trabajado recogiendo durante el transcurso del debate una serie de inquietudes que consideramos que consideramos válidas que consideramos válidas para mejorar esta reforma a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. Siguiente lámina, por favor. Primero, recogimos lo propuesto por la asambleísta Rosalvira Muñoz y la asambleísta Richard Farfán. En el artículo 2 hemos incorporado la parte de interculturalidad e inclusión a personas con discapacidad en todo aquello que tiene que ver sobre todo con la información pública, señalética, etc., que existe en los distintos sectores. Sigamos. En el artículo 4 recogemos lo indicado también por la asambleísta Rosalvira Muñoz en el sentido de que es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a ser educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial. Lo hacemos transversalmente como política pública. En su propia lengua y ámbito cultural, para el efecto, el Ministerio del Sector de Educación, en coordinación con la agencia, desarrollarán los programas educativos en temas relacionados con la prevención y seguridad vial, principios, disposiciones y normas fundamentales que regulan el tránsito, su señalización considerando la realidad lingüística de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Lo que está citado con Negrita es lo que se ha incorporado en esta disposición. Siguiente lámina. En el artículo 5, también la propuesta del asambleísta Esteban Melo, el Estado, a través de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, controlará y exigirá la capacitación integral, permanente, formación y tecnificación a conductores y conductoras profesionales y no profesionales, y el estricto cumplimiento del aseguramiento social. Se modifica el artículo 18, propuesta del asambleísta Esteban Melo, cuando solicita que en el directorio se hable del Ministerio del Sector, para que sea mucho más identificable y no haya que reformar la ley cada vez que hay una reforma respecto a eso, en tanto en los literales A, en el B, el Ministerio del Sector de la Salud, C, el Ministro del Sector de la Educación. El resto de disposiciones relacionadas con esto se mantienen exactamente iguales. Siguiente lámina. Propuesta de la asambleísta Lídice Larrea en el debate. Agréguese el siguiente numeral a continuación del numeral 20 del artículo 20. Regular el funcionamiento del sistema público para pago de accidentes de tránsito. Estamos haciendo referencia a Alfonsad y el Suat. Asambleísta Esteban Melo, artículo 28, se incorpora. Presidente de la República, cuando se habla de la ANT, estará administrada por un director ejecutivo, y al final dice, será designado por el directorio de una terna enviada por el Presidente de la República. Siguiente lámina. Asambleísta Esteban Melo, artículo 28, con negritas. Autorizar y regular el funcionamiento de las compañías de renta de vehículos, ferias y patios de compraventa de vehículos nuevos y usados, como una función adicional. Siguiente lámina. Propuesta del asambleísta Esteban Melo. Aprobar y homologar vehículos automotores, medios y sistemas tecnológicos de transporte terrestre, taxímetros y otros equipos destinados a la regulación del servicio de transporte terrestre, lo cual definitivamente redunda también en seguridad vial. Llevar el registro y control de los vehículos automotores importados bajo regímenes especiales. Porque ahora resulta que entran muchos vehículos con regímenes especiales, pero realmente con un dudoso destino. Y autorizar su circulación bajo las condiciones y requisitos que para el efecto establezca el directorio en coordinación con entidades competentes. Siguiente lámina. Asambleísta Gabriel Rivera. De conformidad a la forma de ejercicio de las competencias prevista en la legislación relativa a descentralización de los GATS, no se encuentran obligados a asumir el control operativo del tránsito. La Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial podrá delegar esta facultad a la Comisión de Tránsito del Ecuador. Siguiente lámina. Propuesta del asambleísta Gabriel Rivera en el ámbito intercantonal, en lo que tiene que ver con el artículo 35. Siguiente lámina, también en literal P, a nivel intercantonal, Q, implementar auditorías de seguridad vial sobre obras y actuaciones viales, fiscalizando el cumplimiento de los estudios en el momento que considero oportuno dentro de su jurisdicción, de acuerdo a la normativa dictada por la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, se ha agregado. Propuesta del asambleísta Esteban Melo, luego de la palabra persona, la palabra animales, en el artículo 47 y 52. Propuesta del asambleísta Fausto Cayambe. El servicio de transporte público podrá ser prestado por el Estado u otorgado mediante contrato de operación a operadoras legalmente constituidas. Empieza a resaltar aquí el uso del término siempre operadoras. Siguiente lámina, se modifica el artículo 57 y dice, que es muy importante, dentro de esta clasificación, aquí recuperamos el artículo original del proyecto de ley e incluimos una sugerencia que hizo el asambleísta Fausto Cayambe, a la que también hizo referencia al asambleísta Gabriel Rivera por escrito. Dentro de esta clasificación, entre otros, se encuentran el servicio de transporte escolar e institucional, taxis, trisimotos, carga pesada, carga liviana, mixto turístico y los demás que se prevén en el reglamento, los cuales serán prestados únicamente, este es un término muy importante, por operadoras de transporte terrestre autorizadas para tal objeto y que cumplan con los requisitos y las características especiales de seguridad establecidas por la ANT. Siguiente lámina, se incorpora en el artículo 58 la palabra, se prohíbe prestar mediante la autorización por cuenta propia servicios de transporte público o comercial. Esto es una propuesta del asambleísta Melo. Siguiente, también propuesta del asambleísta Melo, en el primer inciso del artículo 63, reemplácese la frase estaciones de trolebus, metrobis, similares, por estación de bus o similares. Artículo 64, se incorpora el control y vigilancia que ejerce el director ejecutivo de la ANT sobre los servicios a que se refieren los artículos anteriores, comprende, se incorpora acá en el grito, la prestación de los servicios por parte de las operadoras de transporte, la autorización en la tipología y servicios previstos en la construcción de nuevos terminales y la vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el reglamento específico. Todo lo que sigue a continuación se agrega y esto fue propuesto por el asambleísta Omar Juez. Artículo 74, compete en la siguiente lámina, compete a la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre de Tránsito de Ciudad Vial otorgar entre esos contratos de operación para la prestación de servicios de transporte público de personas o bienes para los ámbitos intrarregional, interprovincial, intraprovincial e internacional, según lo propuso la sanglista Juez. Más adelante, permisos de operación de servicios de transporte comercial para todos los ámbitos, a excepción del intracantonal, autorizaciones de operación para el servicio de transporte por cuenta propia para todos los ámbitos. Propuesta, como decía, del asambleísta Juez. También del mismo asambleísta Juez, sustituyese al 75 por el siguiente texto. Corresponde a los gobiernos, esto es muy importante, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados regionales, metropolitanos y municipales, en el ejercicio de sus respectivas competencias a otorgar los siguientes títulos habilitantes según corresponda, los contratos de operación para la prestación del servicio de transporte público de personas o bienes para el ámbito intracantonal. Eso estará como competencia de los gobiernos autónomos descentralizados. B, permisos de operación para la prestación de los servicios de transporte comercial en todas sus modalidades a excepción de carga pesada y turismo para el ámbito intracantonal. Nuevamente, competencia de los GATS. El resto se mantiene igual. En el artículo 77, constituye una operadora de transporte terrestre, esto es muy importante para la inquietud que tenían taxistas, transportistas, etc. constituye una operadora de transporte terrestre toda persona jurídica, sea cooperativa o compañía, que habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos en esta ley, su reglamento y demás normativa aplicable, haya obtenido legalmente el título habilitante para prestar el servicio de transporte terrestre en cualquiera de sus clases y tipos, propuesta del asambleísta Fausto Cayambe, que además precautela la economía popular y solidaria. En el artículo 82, cuando hacemos referencia a las operadoras del transporte público, que no mantengan una caja común para los ingresos que obtengan en el desarrollo de las actividades de transporte para las cuales están autorizadas, que fue algo que sugirió la asambleísta Esperanza Galván. En el artículo 83, las sanciones por infracciones en contra de las operadoras que contempla este capítulo serán impuestas por el director ejecutivo o su delegado, ¿quién podrá intervenir en la operadora? Y se agrega con negrita, revocar el contrato, el permiso de autorización de operación o deshabilitar temporal o definitivamente la unidad autorizada por el título habilitante bajo responsabilidad de quien cometió la infracción. Esto para precautelar aún más que se dé con agilidad las sanciones correspondientes. Artículo 85, las resoluciones que pide el director ejecutivo de la ANT podrán ser apeladas en la vía administrativa ante el directorio propuesta del asambleísta Albán. Capítulo de la contratación de servicios de transporte terrestre. A continuación del artículo 85, en este capítulo denominado de la contratación, incorpórese. La contratación de un servicio de transporte terrestre es exclusivo de las operadoras constituidas bajo el servicio de transporte comercial en cualquiera de sus modalidades, al amparo de lo dispuesto en la presente ley. Lo demás se mantiene propuesta del asambleísta Efren Reyes. Asimismo del mismo asambleísta Efren Reyes, sobre este tema, señora presidenta, queda prohibida la contratación de servicios de transporte terrestre a personas naturales, así como la contratación de quienes oferten el servicio sin el título habilitante respectivo. Los organismos de tránsito competentes ejecutarán un control permanente a nivel nacional sobre los establecimientos comerciales y personas naturales o jurídicas que contraten o incentiven el uso de servicios de transporte terrestre que no cuenten con el respectivo título habilitante. Para el efecto, en coordinación con los agentes de control, tomarán las medidas que sean necesarias para prevenir y erradicar el hecho. Propuesta del asambleísta Reyes, que también continúa. En los procesos de contratación pública cuyo objeto principal sea la prestación de un servicio de transporte terrestre, o que sin serlo se requiera de éste para ejecutarlo, las empresas públicas y organismos del Estado deberán exigir que el mismo sea contratado únicamente con operadores que mantengan su respectivo título habilitante vigente, debidamente otorgado por la autoridad de tránsito competente. Artículo 86, sobre la misma materia, los medios de transporte empleados en cualquier servicio definido en esta ley deberán contar obligatoriamente con el certificado de homologación conferido por la NT como requisito obligatorio previo al ingreso al país y su comercialización de acuerdo al reglamento específico, el mismo que deberá prever las acciones de control y sanción sobre quienes no acaten la presente disposición. El proceso de homologación de los medios y sistemas de transporte terrestre y tránsito a nivel nacional se efectuará en coordinación con los organismos competentes de acuerdo con el reglamento correspondiente, propuesta igual que la última que voy a indicar del asambleísta Reyes. Artículo 88, sustituyase la letra E del artículo 88 por el siguiente texto, la formación de conductores. El texto completo lo tiene usted en mi presentación. Sustituyase el artículo 93 por el siguiente. Para la obtención de la licencia no profesional de cualquier tipo, B, la ANT exigirá únicamente la rendición y aprobación de las pruebas psicosensométricas, teóricas y prácticas tomadas por la propia entidad. Y se extenderá la licencia de conducir no profesional tipo B únicamente a aquellos postulantes a conductores no profesionales que las aprueben. En caso de reprobar las pruebas tomadas por parte de la entidad, siguiente lámina, bien, el postulante deberá obtener el certificado de aprobación de estudios que otorga el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP, o las escuelas debidamente autorizadas por el directorio de la ANT y Seguridad Vial como requisito previo para volver a rendir las pruebas correspondientes. Propuestas de los asambleístas Marcelo Solórzano y Germán Moya. El certificado o título de aprobación de estudios que otorguen FEDESOME, las escuelas de conducción de choferes profesionales, el SECAP, los sindicatos que se agregan en esta disposición, los institutos técnicos de educación superior, escuelas politécnicas y las universidades debidamente autorizadas por la ANT, constituyen requisito indispensable para el otorgamiento de la licencia de conducir profesional de operador de maquinaria agrícola y equipo pesado caminero. Hemos incorporado, obviamente, a más de FEDESOME, a las escuelas de conducción de choferes profesionales, el SECAP y creo que una parte fundamental son los sindicatos. Esta propuesta fue presentada por la asambleísta Marcelo Solórzano y la asambleísta Germán Moya. Agregar al siguiente texto, a continuación del segundo inciso, el artículo 98. El conductor que no haya sido sancionado en al menos un año contabilizado de la última infracción, gozará de dos puntos extras que se incrementarán automáticamente a su licencia de conducir para el siguiente año. Propuesta del asambleísta del chimborazo Mauro Andino. De manera excepcional, la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, podrá autorizar la recuperación de dos puntos a la licencia de conducir que no se encuentre suspendida, revocada o anulada, siempre que el conductor justifique documentadamente haber sido capacitado en temas inherentes al transporte terrestre, tránsito, seguridad vial, por el SECAP, en la forma y bajo el cumplimiento de los requisitos y condiciones que se establezcan para el efecto en la presente ley y su reglamento. 188. La formación, capacitación y entrenamiento de los aspirantes a conductores profesionales estará a cargo, nuevamente hacemos énfasis, de las escuelas de conducción profesional, de los sindicatos de conductores profesionales, de los institutos técnicos de educación superior, universidades y escuelas politécnicas autorizadas por el directorio ANT. La formación, capacitación y entrenamiento de los aspirantes a conductores no profesionales estará a cargo del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP, y de las escuelas debidamente autorizadas por el directorio de la ANT, que fue la propuesta también de los asambleístas Solorzano y Moya. Se faculta a FEDESOMEC, escuelas de conducción de choferes profesionales, escuelas e institutos de educación superior, universidades y escuelas politécnicas al Servicio Ecuatoriano de Capacitación SECAP, y los sindicatos, debidamente autorizados por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, de Tránsito y Seguridad Vial, para que sean los entes encargados de la formación, capacitación, perfeccionamiento y titulación de operaciones de maquinaria agrícola y equipo caminero. Artículo 194, lo que bien expresaba el asambleísta Mauro Andino, el especificar claramente en el artículo 194 al que hago referencia, las faltas leves, las faltas graves, las faltas muy graves, y un párrafo final que sugirió, estas faltas serán sancionadas con la suspensión temporal de la autorización por 90 días o la revocatoria definitiva de la autorización de funcionamiento de acuerdo a la gravedad de la falta. Artículo 204, en la letra C, ya lo establecimos por estaciones de bujos similares, esta es una página que se me ha traspapelado. Siguiente. Artículo 205, los importadores de vehículos, repuestos, equipos, partes y piezas, carroceros y ensambladores podrán comercializarlos siempre que cuenten con el certificado de homologación debidamente extendido por la ANT que certificará que el modelo del vehículo cumple con todas las disposiciones de seguridad expedida por organismos competentes, propuesta del asambleísta Omar Juez en su intervención. del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, sistema público para el pago de accidentes de tránsito, a fin de garantizar la protección de las personas y bienes que se trasladen de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, se crea el sistema público para el pago de accidentes de tránsito administrado por la entidad que para el efecto determina el gobierno central, el mismo que se regirá en base a las normas y condiciones que se establezcan en el reglamento respectivo, propuesta presentada por la asambleísta Lidice Larrea a la que le agrego lo siguiente también, el Estado en coordinación con el Ministerio de Finanzas, Ministerio de Transporte, Sector de la Salud, Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dentro del ámbito de sus competencias, garantizará el cumplimiento de las obligaciones derivadas del sistema público para el pago de accidentes de tránsito, así como de la prestación de los servicios de salud que requieran las víctimas de accidentes de tránsito amparadas en este sistema. Se agrega un artículo enumerado en la parte pertinente con Negritas que debe decir lo siguiente, todos los vehículos a motor sin restricción de ninguna naturaleza, sea de propiedad pública o privada, Negritas, deberán cancelar anualmente la tasa por el servicio que se preste a través del sistema público para el pago de accidentes de tránsito, en conjunto con los valores correspondientes a la matriculación vehicular, conforme la calendarización establecida por la ANT, también propuesta del Asambleísta Larrea. Quinta, sustituyase la disposición general quinta por el siguiente texto, facultase a la ANT y gobiernos autónomos que hayan asumido la competencia, para conformidad con el Reglamento General Sustitutivo del Bienes del Sector Público, procedan al remate en subasta pública de los vehículos que, no habiendo sido retirados por sus propietarios de las dependencias de tránsito, hayan sido declarados en abandono por más de un año contado a partir de la fecha de su ingreso, salvo los que se encuentren en juicio. En el caso de vehículos cuyo abandono excediera los tres años, contados desde su fecha de ingreso, facultase a los organismos de tránsito citados a proceder, sin más trámite, a la chatarrización de los mismos. Propuesta del Asambleísta Omar Juez. Décima novena. De forma previa a la Constitución Jurídica de Operadoras de Transporte Terrestre, sujeta a las disposiciones de la presente ley, las entidades responsables de los procesos de Constitución Jurídica deberán contar necesariamente con un informe favorable emitido por el organismo de tránsito competente, sin prejuicio de su Constitución para prestar servicios de transporte terrestre, las operadoras deberán obtener el respectivo título habilitante, propuesta que fue presentada por el Asambleísta Cayambe. En la disposición general primera, se sustituye por Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, de Tránsito y Seguridad Vial, para que quede clara la denominación, propuesto por Gabriel Rivera, y en las disposiciones en que se haga alusión, muy importante, a cooperativas de transporte terrestre, compañías de transporte terrestre, cooperativas y o compañías, siempre léase operadoras de transporte, propuesto también por el Asambleísta Cayambe. Disposición transitoria. Atención. Primera. En el plazo de 360 días, contados a partir de la publicación de la presente Ley Reformatoria, la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, implementará los procesos, instrumentos y mecanismos de evaluación que permita asumir la responsabilidad de receptar las evaluaciones y consensométricas, teóricas y prácticas de las personas aspirantes a conductores no profesionales. En ese lapso de tiempo, los títulos que otorguen las escuelas de conducción autorizadas constituyen requisito indispensable para el otorgamiento de la licencia de conducir tipo B. Disposición transitoria. Segunda. Otórgase el plazo de 365 días desde la publicación para que el SECAP obtenga la respectiva autorización por parte de la ANT para la formación, capacitación y entrenamiento de los aspirantes a conductores profesionales y no profesionales a nivel nacional, previo al cumplimiento de los requisitos y condiciones previstas en la presente Ley, su reglamento aplicativo y demás disposiciones del Organismo de Control y Regulación. Tercera. Disposición transitoria. La Agencia Nacional de Regulación y Control, en un plazo de 365 días contados a partir de la publicación de la presente Ley Reformatoria, definirá los lineamientos sobre la naturaleza jurídica que deben adoptar las operadoras de transporte terrestre a nivel nacional para su funcionamiento. Las superintendencias de Economía Popular y Solidaria, compañías, valores, seguros, los gobiernos autónomos en el ámbito de su competencia y los demás organismos de regulación y control tomarán las acciones correspondientes y dictarán la normativa necesaria para dar cumplimiento a los lineamientos emitidos por la ANT. Disposición transitoria. Cuarta. En el plazo de 180 días contados a partir de la publicación de la presente Ley Reformatoria, la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Servicios de Rentas Internas y Superintendencia de Bancos, mientras se encuentre a su cargo el control del sistema de seguros, procederán a la depuración de la información y datos pertenecientes al SWAT y estructurarán la plataforma tecnológica que permita el cobro de la tasa por concepto del servicio que se preste a través del sistema público para el pago de accidentes de tránsito en la matriculación vehicular, así como el cobro proporcional citado en los siguientes incisos, propuesta de la Asambleísta Larrea. Disposición transitoria y el Servicio de Rentas Internas efectuará las modificaciones que sean necesarias dentro del sistema de matriculación vehicular. Las pólizas de seguro obligatorio de accidentes de tránsito emitidas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley Reformatoria se mantendrán vigentes y cubrirán la totalidad de la póliza hasta la fecha de su vencimiento, para lo cual la Superintendencia de Bancos, mientras se encuentre a su cargo el control del sistema de seguros, ejercerá un control permanente sobre la observancia de la presente disposición. Vencidas las pólizas y por efectos de calendarización en los procesos de matriculación vehicular, durante el primer año fiscal siguiente a la publicación de la presente Ley, el sistema cubrirá los rubros por conceptos de accidentes de tránsito debidamente justificados de acuerdo al reglamento. Culminado el plazo de transición, los rubros por conceptos del sistema se recaudarán conforme a la calendarización reglamentada. Al primer pago se adicionará el valor proporcional contado desde la fecha de vencimiento del SWAT, hasta la fecha en que se efectúe la matriculación vehicular. Sin prejuicio del vencimiento de las pólizas por SWAT adquiridos, todos los propietarios de vehículos automotores deberán cancelar, al momento de su matriculación, la tasa por el servicio que preste el sistema público para el pago de accidentes de tránsito. Y durante el tiempo de transición, constante en la presente disposición y hasta la designación de la entidad que administre el sistema público para el pago de accidentes de tránsito, el Fondo Obligatorio de Accidentes de Tránsito, FONSAT, continuará en funciones como lo venía haciendo hasta antes de la expedición de la presente Ley Reformatoria y asumirá las atribuciones encargadas dentro del sistema en las condiciones que establezca el reglamento. Para efectos de atención hospitalaria durante el plazo de transición, bastará la presentación de la matrícula vigente del vehículo siniestrado. Propuestas del Asambleísta, Lidice Lerrea, que han sido recogidas. Disposición transitoria quinta. Durante el plazo de dos años, contados a partir de la publicación de la presente Ley Reformatoria, aquellos ciudadanos que aspiren a los cursos de conducción profesional deben cumplir, a más de los requisitos establecidos en el reglamento respectivo, la siguiente alternativa. A, haber aprobado el primero de bachillerato o B, que posean licencia tipo B. Ferencido a este plazo, el requisito será haber aprobado el primero de bachillerato y los demás que se establezcan en el reglamento. Sexta. Dispóngase a la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre y Seguridad Vial para que en el plazo de hasta 365 días, contados a partir de la publicación de la presente Ley Reformatoria, realice el análisis de las necesidades de transporte conforme a lo ordenado en la disposición general vigésima séptima de la presente Ley, acorde a las modalidades y tipos de servicios previstos en este cuerpo y su reglamento, de tal forma que se garantice la cobertura del transporte a nivel nacional, propuesta presentada por la asambleísta Roselvira Muñoz y la asambleísta Betty Jerez. Finalmente, se eliminaron del proyecto de Ley Reformatoria acogiendo observaciones de los asambleístas Fausto Cayambe, María Alejandra Vicuña, Omar Juez, José Zapata, Gabriel Rivera, Germán Moya, Mauro Andino. Se eliminaron del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria artículo 4, artículo 5, artículo 10, artículo 14, 17, 18, 19, 20, 21, 30 y la segunda transitoria. Como es de notar, señores y señoras asambleístas, nuevamente la Comisión de Desarrollo Económico ha hecho un exhaustivo trabajo, no solamente hoy, venimos revisando y recibiendo distintos grupos, sectores, que han venido a expresar sus preocupaciones. Consideramos, señora Presidenta y compañeros y compañeras asambleístas, que la propuesta que estamos presentando y que se encuentra ya en sus correos y en sus curules, es una propuesta consecuente con la necesidad que necesita el manejo del tránsito, la seguridad vial del país. Por lo tanto, señora Presidenta, con las observaciones a las que he hecho mención, más obviamente el informe que he presentado, mociono la aprobación de este informe. Gracias. 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 Gracias.